A punto de implementarse una vacunación masiva en Estados Unidos para personas mayores de 12 años, fuentes informativas dicen que además para septiembre podría bajar esa aprobación para comenzar la vacuna desde los dos años. Está con nosotros la directora del programa de vacunación del COVID-19 en Puerto Rico, la doctora Iris Cardona. Saludos, doctora. Saludos, Penchi. Buenas tardes. Bueno, eso suena bien. Son buenas noticias, ciertamente. Suena como que en Estados Unidos se va, y cuando decimos Estados Unidos vamos a incluir a Puerto Rico, se va a comenzar muy pronto a vacunar desde los 12 años y después desde los dos años de edad. ¿Cómo nos pone esto? ¿Cómo pone esto a Puerto Rico? ¿En qué situación pone esto a Puerto Rico? Ciertamente nos estamos preparando para eso. Cuando digo preparándonos, vacunar niños, vacunar adolescentes, los retos son diferentes a cuando llamamos a las personas de mayor edad. Así que nos estamos preparando. ¿Cómo nos estamos preparando? Hemos establecido una red de proveedores de vacunación bastante robusta con todos los equipos necesarios que garanticen la viabilidad de esta vacuna, de manera que se haga más fácil a ese padre llevar a sus hijos a vacunar. Estamos repensando en este momento los mensajes para atraer a la vacunación a los más jóvenes y estamos facilitando que exista vacuna disponible en farmacias, en oficinas médicas, en centros de vacunación, en centros de salud, hospitales, etc. ¿Están siendo más resistentes los jóvenes a vacunarse que los mayores? ¿Se están vacunando al mismo ritmo que se vacunaban los mayores o no? Sí, eso es correcto. No vemos la misma ansiedad por llegar a la vacunación. No obstante, la población de adultos mayores es el grueso de la población de Puerto Rico. Teníamos que vacunar más personas que querían vacunarse rápidamente y con un suplido de vacunas que estaba limitado en unos momentos dados. Ahora tenemos vacunas en múltiples puntos de la isla y el grupo poblacional, el grupo de estos jóvenes es comparado con los sobre 600.000 adultos mayores de 65 años. Este grupo, menores de 20, es 163.000 pacientes, así que son menos. Por lo tanto, hay que repensar el tipo de actividad para ellos, el mejor lugar para ofrecer la vacunación y también hay que pensar el mensaje para, de alguna manera, enamorar y hacerlos conscientes a ellos, a sus padres, de la importancia de la vacunación. ¿Va a haber realizado una campaña de promoción específica? Sí, sí, estamos trabajando en eso. Porque ellos hablan de otra manera, doctora. Es correcto, hablando de otra manera, siguen a otro tipo de personas como modelo, eso es así. Cuando iniciamos esta vacunación, los que hicieron role modeling eran trabajadores de la salud, eran enfermeras, médicos, terapistas, y funcionó, funcionó. Mira, yo me estoy vacunando y estoy bien, la vacuna es segura, la vacuna me garantiza vida. O sea, ahora, ese mensaje hay que repensarlo, reestructurarlo con otros modelos que ellos siguen. Doctora, y volviendo a Estados Unidos, se dice que quizás esta misma semana esté aprobada la vacuna para los mayores de 12 años. Se está hablando de prácticamente jueves o viernes, ¿no? No, típicamente las reuniones de este comité de vacunas y biológicos en FDA se tienden a dar o jueves o viernes durante el día. Si nos dejamos llevar por lo que ocurrió con las tres autorizaciones iniciales, ocurrieron entre jueves y sábado, tanto la original de Pfizer, la de Moderna y la de Janssen, no tengo por qué pensar que será diferente. No obstante, yo personalmente no tengo conocimiento de que esté pautada la reunión para este jueves o este viernes. Puede ocurrir a esta semana, puede ocurrir a principios de la próxima semana. Si lo aprobaran el jueves o el viernes, ¿ya el lunes podrían empezar a vacunar o eso se toma tiempo? Bueno, típicamente cuando se autoriza, porque el término correcto es autorizar, mediante uso por la emergencia de salud pública, hay tres cosas que típicamente se dan. Se reúne el comité externo de agentes biológicos y vacunas de la FDA. Después se reúne el pleno de la FDA y emite su recomendación. Y después se reúne lo que es el comité asesor en prácticas de vacunación, que ya da unas recomendaciones puntuales de cómo lo debemos hacer. La vacuna estaría disponible en Puerto Rico. Entonces, nuestros proveedores de servicios de vacunación tendrían que tener a la mano o nosotros facilitar todos los documentos necesarios que establezcan la nueva autorización de uso de la vacuna y empezaría inmediatamente. No tan pronto como el lunes, eso no va a pasar. Sí, sí, bueno, si no el lunes, el martes. Mira, con Pfizer, cuando ocurrió la autorización, la reunión se dio un jueves por la noche. El FDA emite su autorización viernes en la noche. Y entre sábado y domingo se dio la reunión del CDC, del comité asesor de vacunación del CDC. Entonces, ya el lunes la vacuna estaba en tránsito y ahí no había vacuna. Ahora sí tenemos. Y el martes empezó la vacunación. Eso ha ocurrido. Con Moderna fue de una manera similar. Ocurrió así en un fin de semana y ya el lunes estaba la vacuna, el camino a Puerto Rico. Ahora la diferencia es que tenemos la vacuna. Las entregas están llegando semanalmente, varios días a la semana. O sea que no veo por qué no pudiéramos estar listos si no el lunes, el martes, como fecha tarde de ocurrir este fin de semana. Entre 16 y 20 creo que es la edad. O sea, ¿cuánta gente se ha vacunado en esa? Entre 16 y 20 hemos logrado alcanzar con la primera dosis a unos 38 mil, cerca de 38 mil personas. Y con dos dosis, o sea que ya hayan completado poco más de 4 mil. Pero empezamos hace menos de tres semanas. Es una porción evidentemente minoritaria de esa población. Es una porción. ¿Y cómo va la vacunación? Todavía hay gente mayor de 60 que no se ha vacunado. ¿Cómo va esta vacunación? Pues mira, las noticias son buenas. Según los, estos son datos crudos, ¿no? Hay que hacer lo que se llama la limpieza de los datos. Pero podría decirte que la población mayor de 60 años, de 60 hasta 100 o más de 100, hemos logrado alcanzar con esa primera dosis un 90% de esa población. Que son cerca de 900 mil personas, todo el grupo. Eso contrario al 23% de los menores de 20 años. Cuando hablamos de completar la serie de vacunas, pues la han completado un 30%. Recordemos que llevamos unos tres, cuatro meses vacunando. Si pensamos que empezamos más o menos el 18 de enero, enero, febrero, marzo, abril, tres meses que llevamos vacunando, esto es un proceso que no se da inmediatamente al completar la serie, sino que deben pasar en un caso tres semanas y en otro cuatro semanas. ¿30% de toda la población se ha vacunado o 30% de los que tienen más de 60 años? No, no, no. 30%, 30% de toda la población para la cual la vacuna está indicada ya ha completado la serie, de toda la población, desde los 16 en adelante. Y 67%, digamos, estamos cerca del 70, ese número del 70% de toda la población alcanzada con una primera dosis. ¿Cuándo vamos a llegar al 60 o 70%? Y esta pregunta se lo he hecho muchas veces, pero se lo he contestado. Te la tengo que seguir haciendo porque las cosas van cambiando. ¿A todo lo cual es la realidad de hoy? ¿Cuál es la proyección para llegar al 60 o 70%? Pues mira, ya estamos casi bien cerca del 70% de toda la población para la cual la vacuna está indicada con una sola dosis. Eso significaría que en tres meses este proceso debe concluir. Obviamente, si se abre la autorización para otros grupos de edad, pues tenemos que seguir trabajando con esos que no se han alcanzado. La expectativa sigue siendo, según se conceptualizó en el plan de vacunación para Puerto Rico a finales del verano. Probablemente, si no hay contratiempo, si no se interrumpe la producción de la vacuna, si no viene un desastre natural, que esperemos que no ocurra antes de eso, pues la fecha esperada es finales del verano, aunque si se acelera la producción, podríamos estar hablando de una semana o unos meses antes. ¿Cuántos vacunados se han enfermado y han sido hospitalizados? ¿Usted tiene esa cifra? Sí, fíjate, esos números los estamos siguiendo. Vacunados con dos dosis de la vacuna que hayan tenido que ser hospitalizados realmente es bien poquito. Yo creo que el último número que he visto eran unas cuatro o cinco personas que llegaron, o sea, que tenían su serie completa y llegaron al hospital y tuvieron que recibir tratamiento en el hospital. Si tú pones ese número, vamos a decir que fueron cinco, es más o menos, eran cuatro o eran cinco, ahora no recuerdo, sobre las 800.000 personas que han recibido la serie completa de vacunas, esos .0000%, y eso es consono con lo que dicen los ensayos clínicos. La vacuna no te va a proteger al 100% de la población de enfermarse, pero sí te va a evitar en el 95% de los casos una enfermedad severa. ¿Y hay alguna persona que ha muerto de los que se han puesto una dosis? ¿O no? Eso no ha pasado. En Puerto Rico. Sí, mira, hay informes de personas que se han contagiado, lo que quizás podríamos decir prematuramente porque reciben esa primera dosis, no les ha llegado el término de recibir la segunda, se expone y se han enfermado. Ahí la protección de la vacuna no es absoluta, no es ese 95%. Hay personas que han muerto, esto es lo que me gustaría aclararlo, hay personas que han sido vacunadas y han muerto, pero por otras causas. Todos esos casos, hemos acumulado unos cerca de 40 casos, yo creo que va el número, no lo tengo de frente, pero bueno, tengo una persona que se vacuna, tiene 100 años de vida, la semana o a las dos semanas o el mes de haberse vacunado muere, pero muere por otras causas. Por talidad por COVID, realmente yo creo que bien bajito. Y de la Johnson & Johnson, ¿tenemos alguna persona que haya sido, se haya enfermado gravemente con coagulación irregular? Tenemos el reporte de un caso que les reúne las características y se reportó al sistema de vigilancia de eventos adversos. Una mujer menor de 50 años que recibió la vacuna y a los tres o cuatro días empezó con unos síntomas que luego de ser hospitalizada y evaluar el caso, pues reunía las características que se describen. Un fenómeno de trombosis de las venas en el cerebro o en la cabeza con una disminución significativa de plaquetas que afortunadamente eso ocurrió en los días donde se hizo el anuncio. La persona buscó ayuda, fue identificada con prontitud, se trató de un centro hospitalario con prontitud y con las guías que fueron establecidas en esos días de la segunda semana de abril donde se hizo el llamado, ¿no?, de que esto podía pasar. O sea, se recuperó. Un solo caso, un solo caso y tenemos sobre cerca de 70.000 dosis de Janssen administrado. Y se recuperó la persona. Sí, entiendo que sí. De hecho, cuando nos hicieron el reporte, llamamos a los médicos a ver cómo estaba, cómo estaba neurológicamente, cuál era la gravedad y afortunadamente estaba bien. Hay un brote de coronavirus en el hospital psiquiátrico de Ponce. ¿Qué es lo indicado allí? ¿Vacunar a toda esa gente? Son 19 pacientes. Bueno, en este caso, los pacientes identificados, creo que 17 de ellos cualificaban por edad para recibir una intervención más rápida, evitando enfermedad severa, que es el tratamiento de anticuerpo monoclonal. Y se hicieron los arreglos y los referidos para que, en efecto, si los pacientes o sus familiares consentían, recibirán el tratamiento. Eso es como medida aguda, porque también es una modalidad de tratamiento que existe, que está disponible, que la tenemos disponible para los pacientes con riesgo de enfermedad severa, cuyo efecto es inmediato. La vacunación necesita dos semanas y luego esperar la segunda dosis y dos semanas más. Así que el paso que se tomó fue a garantizar o facilitar el tratamiento de anticuerpos monoclonales en etapa temprana de la identificación. Obviamente los contactos pueden ser vacunados y completar la investigación epidemiológica. Pero ese caso se trabajó. Y el resto de los que no dieron positivo pueden ser vacunados. Pueden ser vacunados, sí. ¿Y deben ser vacunados, doctora? Deben ser vacunados. Es el mismo, por eso es un ambiente cerrado. Si están hospitalizados, es lo que se llama un entorno congregado, un modo de vida congregado, igualito a los albergues, a los centros de tratamiento prolongados o a las instituciones penales. Se maneja de la misma forma. Gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros. A ustedes por la oportunidad. Buen día. Liz Cardona es la directora del programa de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico para MSP Edición Diaria.